Que me siento tumbado, esta patita monta, a mi ya quito llenado Ocho meses un día, así es como yo le fumo De lunes a domingo, mis pulmones cargan humo Mi carro está por dentro, le bota mi pene charado A que lo llevo al carguar, y solo no se ha quitado Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche bota Que quemar le fumo, más se me empuja Los fines de semana, es cuando más yo la fumo De lunes a domingo, mis pulmones cargan humo De la que siempre cargo, pura pa' que se sabe el disol Esta simple es de la buena, un gusto, un tundito, un churro Y aunque estamos en esto, voy a darme un toque son Pa' estar cien por ciento al tiro, y seguir en lo querón Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche bota Y este mal le fumo, no se me antoja Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche bota Y este mal le fumo, no se me antoja Le fumo, le fumo, le fumo, le fumo a la pinche bota